Hoy vamos a hablar de qué comer en el desayuno si tienes más de 40 años. Es decir, si ya estás por ahí pasando los 40 o si ya estás entrando en los 50 como yo, que ya tengo 52, así que hoy te voy a presentar tres diferentes estilos de desayuno que puedes incluir para combatir, no solamente los síntomas de la menopausia, entonces les van a ayudar a eliminar la grasa, sentirse jóvenes y sentirse más bellas. No se vayan porque este capítulo se pone bueno. Antes que todo, hablar de que el desayuno para mí es vital. Pero muchas veces he escuchado el tema del ayuno intermitente. Yo no lo recomiendo a las mujeres porque en general las mujeres tenemos un sistema hormonal mucho más complejo en el cual el ayuno intermitente más allá de 12 horas nos hace revoltijo las hormonas. Entonces, lo que yo les recomiendo es no pasarse de 12 horas y sobre todo desayunar. Entonces, ¿qué debemos de desayunar? Número uno, tenemos que tomar en cuenta la proteína, la protagonista de nuestros desayunos de aquí en adelante. Ya sea en forma de huevo, de yogur, de tofu. Yo diría que un 50% del plato debe consistir en proteína. Número dos, tenemos que tomar en cuenta la fibra. La fibra es otro de los pilares de nuestro desayuno. Puede ser frutas de baja cantidad de azúcar o vegetales. ¿Por qué? Porque contienen las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Ya más adelante les digo cuáles para que las tomen en cuenta. La fibra también es básica para poder mantener nuestro apellido saciado. De esa manera vamos a empezar a tener menos antojos durante el día y además vamos a ayudar a nuestro cuerpo a eliminar grasa. Número tres, la grasa. Parece que es mentira, pero la grasa nos ayuda a eliminar grasa. Y esto siempre que sean grasas vegetales. Así es. Entonces yo les recomiendo ahorita revisar estos tres desayunos para que así entiendan mejor cuáles son las fórmulas que deben aplicar para eliminar grasa y verse jóvenes y verse bellas. Así que venga, vamos con el primero. Vamos a hablar del clásico huevitos revueltos. Yo pongo dos huevos y dos claras. Las revuelvo bien, hago unos huevitos revueltos frescos y deliciosos. Les acompaño con un poco de espinacas o de acelgas y también acompaño mi desayuno con medio aguacate. Además de tener la proteína del huevo, vamos a tener las fuentes de vitaminas. Muchas vitaminas que necesitamos en la menopausia como la vitamina D y la vitamina K2 están presentes en el huevo, en las espinacas, en las hojas verdes y sobre todo también en el aguacate. El problema más serio que nos viene a las mujeres después de los 50 es la osteoporosis. Y para huesos fuertes no solamente se trata de consumir calcio. Necesitamos consumir vitamina D y vitamina K en conjunto con el calcio para que éste se absorba correctamente. Vamos a pasar ahora al número 2. Si no les gusta tanto el huevo, podemos preparar un desayuno muy saludable con requesón, requesón o queso ricota bajo en grasa. Este también es una fuente excelente de proteína animal y sobre todo que la podemos variar, no solamente es para comerlo como platillo salado. Le podemos agregar frutas, en este caso puede ser una fruta como los arándanos. También tienen mucha vitamina K2 y claro le podemos agregar galletitas integrales y las podemos untar de mantequilla de almendra o de maní como fuente de grasa. Vamos ahora al número 3. Este es parecido al primero. Vamos a preparar unas a bocado toast. Estas son tostadas de pan de linaza, que la linaza es buenísima también. Contiene omega 3. Le vamos a untar un poco de aguacate tipo guacamole con limón y sal en donde también ahí van las grasas y le vamos a poner un huevito encima. Entonces ahí estamos consumiendo una forma distinta de un desayuno, como les digo, con la cantidad de proteína necesaria, grasas y por supuesto la fibra de la linaza. Vamos ahora al otro desayuno, que este es un extra que me imagino les va a gustar a muchas. Hacer un licuado con tofu o con yogurt. Esta fuente de proteína es buenísima. Mezclar como licuado, como smoothie. Les van a poner los arándanos, le van a poner la espinaca, le van a poner un poquito de mantequilla de almendra o de maní. Esta combinación les va a encantar. Si quieren ponerle más dulzor, pueden poner un trocito de plátano y eso les va a dar una mezcla deliciosa. Va a quedar exquisito este licuado y como ven, ahí está. El yogurt es la proteína, los antioxidantes es la espinaca y los arándanos y sobre todo la grasa que va a ser el aguacate o la mantequilla de almendra. De esa manera, pues ya tenemos nuestros desayunos. Estas son las propuestas que yo les doy. Lo que está demostrado por la ciencia es que cuando consumimos suficiente proteína por la mañana, vamos a mantenernos saciadas durante el día. Número dos, la proteína también nos ayuda a reconstruir nuestra masa muscular, que es algo vital para nuestra edad. Porque ya saben que después de los 30, nuestro cuerpo empieza a perder 1% de masa muscular por año. La menopausia no tampoco es una excusa para abandonarnos. Yo tengo muchas campeonas entrenando conmigo en mi método de entrenamiento en donde han visto los resultados de impacto. Han logrado ganar masa muscular a esas edades, a más arriba de los 40 y han visto los resultados trabajando menos de una hora al día. Así que ya está, ahí está mi sitio web para que se animen y pues ingresen a ver lo que son los planes de entrenamiento. Yo los quiero mucho, les mando un beso y los veo en el próximo YouTube. Esta soy yo, comencé como novata a los 30, me hice campeón a los 40 y hoy con 52 años me siento en mi mejor versión. Gracias a que el fitness cambió no solo mi cuerpo, sino mi mente y transformó mi vida. No ha sido fácil, han habido altos y bajos y como siempre da miedo dar el primer paso. Pero la única constante es el cambio y los resultados que se ven por fuera pero vienen desde dentro. No hay imposibles cuando hay voluntad y así miles de mujeres hoy se unen a este mismo objetivo, el de tomar acción desafiando sus debilidades y convirtiéndolas en fortalezas. Únete a este movimiento, entrena conmigo para tener una mente fuerte en un cuerpo súper fuerte. ¡Inscríbete ya! Fitness Academy by Rebeca Rubio. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias de entrenamiento, alimentación, así como mi cuenta de TikTok, también a las órdenes. Ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas cada semana video nuevo y capítulo nuevo de Shorts.